Bueno amigos regresamos con otro nuevo video tutorial Esta vez vamos a hacer como podemos poner música corta a un video largo Así que les voy a mostrar como se puede hacer, es bien facilito Así que empezamos Bueno amigos es bien facilito como hacer esto Aquí tengo en la aplicación tengo ya un video que dura un minuto Vamos a suponer que mi video dura un minuto Puede ser dos minutos, tres minutos, el minuto o lo largo que tú quieras Esto ya está a como tú quieras que sea En esta ocasión vamos a ponerle música Pero vamos a ponerle una música que sea corta Para que veas como tú puedes poner la misma música en todo el video Bien facilito, nos vamos a música Vámonos a track Y nos vamos a mi música o my music Entonces aquí pues tú escoges la canción Si tu canción o la música que tú vayas a poner es corta Pues lo puedes hacer y también puedes aumentar y copiar Y duplicar la música para que así ocupe todo ese espacio Vamos a buscar una que tenga ahorita menos segundos Por ejemplo Tengo esta que son 15 segundos Vamos a ocupar esta Por el momento que tú escoges la música Aquí te ponemos a hacerlo más pequeño para que veas Aquí está La música que tiene aquí es bien corta O sea no ocupa todo lo que es el video Para que tú puedas ocupar todo lo que es el video Lo que tienes que hacer solamente es duplicar la música Le tocas a la música En la parte de arriba Tú vas a ver las herramientas que dice El último dice duplicar o duplicate Entonces le tocas ahí y ya se va duplicando la música Luego vas a tocar y se duplica El último aquí está Como son 15 segundos Entonces la música cuando se termine Se va a repetir de nuevo Y así es como tú puedes poner la misma música Arriba del video Para que te ocupe todo el video Entonces Pero ahí también tú puedes editar la música Si tú no quieres que se escuche así Que se corte así raro Puedes también editar el final Para que así la próxima música Empiece subiéndose el volumen hacia arriba Y al último que se vaya bajando poco a poquito Ya yo he hecho esos videos Vamos a hacerlo aquí al principio Con el primer archivo de música Nos vamos Tocamos el video Nos vamos a volumen En la parte de aquí En la parte de aquí Pues vas a ver fading y fade out O sea que le vas a poner un poquito Y también le vas a poner el fade out O sea que lo vas a desaparecer un poquito Y así ya la música se va a ir desapareciendo Como lo escuchamos ahorita aquí Al momento que va llegando casi al final Se va a desaparecer Dependiendo como tú quieres que se desaparezca Ya que lo tienes aquí Pues vamos a borrar todo esto Porque eso no está editado Y entonces hacemos primero esto Le cambias el fading y el fade out Entonces ya puedes multiplicar Y duplicar todos esos archivos Lo hacemos de nuevo Y aquí quedó Entonces ya aquí tenemos Todo lo que es Y ocupando todo el video Y ya tienes música en cada uno Y ahí quedó Ya vieron que es fácil hacerlo Bien facilito Para las personas que quieren hacer música O quieren poner Para las personas que tienen un proyecto más largo Pero tienen la música Pero la música es corta Y quieren ocuparla toda la música No importa que la repita Solamente lo editas bien Para que se vaya mixeando la música Al principio y al final Y así no se escuche bien raro Al momento que se cambia la próxima música Pero es bien fácil Déjame saber si te sirvió Cualquier comentario que tengas Sobre esta aplicación Sobre cómo editar videos en tu celular Déjame saber Porque estamos haciendo también Más videos de las criptomonedas Para las personas que están interesados En aprender Cómo invertir En las criptomonedas Estamos haciendo también Videos diarios De todo ese tema De todos modos amigos Nos vemos pronto Seguimos haciendo también Tutoriales de cómo editar Mejores videos con tus celulares Y venimos con mucho Mucho más Suscríbete Nos vemos hasta el próximo video See you soon guys See you soon